Sí, 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 la verdad creo que ya no merecíamos, ¿no? Yo creo que veníamos haciendo las cosas bien, tuvimos una semana muy buena. Después de Monterrey, unos días muy buenos que este partido era sí o sí, que teníamos que ganarla. Creo que hay un buen grupo y creo que cuando hay una familia dentro del campo se puede sacar resultados importantes, ¿no? Sí, 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 como te vuelvo a repetir, yo creo que tenemos buenos jugadores, tenemos buenas personas, porque para ser buenos jugadores hay que ser primero buenas personas. Y yo creo que el equipo se la está creyendo, esa es la palabra, creo yo, que se la está creyendo. Creo que tenemos por muchas cosas que mostrar dentro del campo. Así que nada, espero haberle dado una alegría a nuestra familia, que es lo primordial, y a la afición que siempre nos está apoyando, ¿no? Sí, 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 hay que tomarlo con calma, hay que tomarlo con mucha humildad. De hecho, sí, se le invita, como siempre he dicho yo, que se una la afición a estar apoyándonos a nosotros, que, como te vuelvo a repetir, venimos haciendo las cosas de la mejor manera y venimos trabajando bien, ¿no? Así que creo que nos merecemos que la afición esté junto a nosotros. Bien, 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 ya ahora sí me puedo ir tranquilo y enfocado a la selección. Se vienen dos partidos muy complicados, ya sabes que las eliminatorias son complejas, así que vamos a tomarlo también lo más serio del caso, que tenemos que sacar seis puntos y ocho. Sí, 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 esa es la idea. Creo yo que tenemos un buen equipo y podemos jugarle igual a todos.